¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Priscila. Quizás sea la primera vez que me ves, pero te cuento que una de las tantas cosas que hago es ser tripulante de cabina, fly attendant, auxiliar de vuelo, aeromosa, como me quieras llamar. La cosa es que he venido aquí hoy día a decirte que te puedes sentir como en casa cuando vuelas en el avión. Yo te voy a ayudar con eso en este video. ¿Cómo? Dándote 10 tips de servicio para que te sientas como en casa. Tip número 1. Todos sabemos que en el avión siempre hay aire acondicionado, las fosas nasales se secan, la garganta se seca y no basta la persona de que siempre te diga, señorita, ¿me puede por favor traer un vaso con agua? Pues yo te doy el tip para que no estés pidiendo un vaso con agua cada 5 minutos y no te sientas mal. Porque sé que te sientes mal. ¿Sabes por qué? Lo sé. Porque hace 5 años, yo también era pasajera y no tenía la más mínima idea de que se podía pedir que te llenen tu termo. Tip número 2. Tú sabes que el avión no es tu hábitat normal. Es por eso que con algunos movimientos de turbulencia te dé un poquito de náuseas. Dirás, ¿dónde voy a depositar esas náuseas? Pues te digo, normalmente se encuentran en tu asiento delantero que tiene un bolsillo. Pero si no están ahí, no lo puedes pedir a nosotros, los tripulantes de camino. Tip número 3. Por favor, lleva siempre un lapicero contigo. ¿Por qué? No es para jugar michi ni nada de eso. Bueno, también si quieres para distraerte. Es porque cada vuelo en donde vayas y a cualquier destino que visites, siempre, en la mayoría de los casos, te piden que llenes documentación. Tip número 4. Muchos me dicen, pero Priscila, ¿por qué siempre el avión está tan frío y me muero de frío y todo eso? Y es porque la sencilla razón es que el avión tiene que tener siempre una temperatura específica. ¿Por qué? Porque así evitamos que enfermedades infectocontagiosas se puedan reproducir ahí. Es por eso que te sugiero que siempre lleves algo para abrigarte y para que te puedas seguir abrigando. Tip número 5. En el avión te damos un sistema de entretenimiento, pero ahora tú te preguntarás, ¿cómo lo escuchas? Te damos los audífonos. Tip número 6. Sabemos que pasarás muchas horas de repente en el avión y tendrás necesidades fisiológicas normales. Para esto, el avión tiene baños. Normalmente se encuentran en la parte delantera, central y posterior de la aeronave. Tip número 7. Aquí viene lo bueno. Y la buena noticia para ti es que si eres vegetariano, vegano, o necesitas una comida kosher, o eres diabético, puedes tener tu comida especial en el avión. Puedes tenerla con 48 horas de anticipación, llamando al call center o a través de la página web. Tip número 8. Te preguntarás, ¿cómo te sirve la comida en el avión? Pues te presento tu bandeja. Aquí tienes tu plato de comida caliente, tu ensalada, tu postre, tus cubiertos y una copa en donde te servir más vino, ya sea en el almuerzo o la cena. Tip número 9. Si viajas con un infante, lo recomendable es que lleves, aunque sea, algo de su comida. O la leche en polvo, quizá, para que la puedas preparar en el avión. Nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes. Pero también te cuento una buena noticia. Te podemos ofrecer los Herber, o más conocidos como los colados, tanto dulce como salado. Te lo damos para que tu baby no se quede con amor. Tip número 10. Te preguntarás si todo el vuelo vas a tener que estar con la espalda reza, y te va a dar dolor de espalda y tortícoles. Te cuento que no. Alguno de los laterales de tu asiento va a tener un botón gris. Lo presionas y te puedes reclinar y disfrutar tu vuelo sin ningún problema. Espero te hayan encantado estos 10 tips. Ahora conoces más del avión y de este mundo que aún mucha gente no conoce, pero que yo te haré seguir conociendo. Comparte este video si te gustó y dale like. Y no olvides suscribirte a mi canal. Sígueme en mis redes sociales como arroba Priscila Zetani. Te veo pronto. Te mando un beso. Buen viaje. Chao. Y quizá es mucho... Ay. Y quizá... ¿Qué pasa en el video 2?